La noticia que le tocó a Liz fue el mensaje que dio la esposa de Kobe Bryant. Muy, muy importante este mensaje. Daba un aliento de apoyo a sus hijas, a los familiares de las personas que estuvieron ahí, que estuvieron en este trágico accidente. Es difícil para ella, todo el mundo tiene que entender que es difícil para ella llevar una vida de familia, de amor, todos los días ver a su esposo y que un día la vida te golpee y te arranque a tu esposo y una de tus hijas. Es difícil para cualquier ser humano, no importa si es famoso, si no es famoso. Yo vi unas declaraciones del esposo que le daba asistencia, la manager técnica de la hija de Kobe y el señor en la entrevista casi ni podía hablar porque, señores, cuando una persona pierde un familiar y de una forma tan repentina, sin esperarlo, es sumamente fuerte. Y yo creo que Vanessa va a ser difícil no solamente por sus tres hijas, sus cuatro hijas, sino también va a ser difícil llevar, perdón, tres hijas porque ya hubo una fallección, va a ser difícil también para ella llevar esa pérdida de su esposo, tú sabes, porque ella tendrá que lidiar con todo, o sea, poder ser el núcleo de su familia, ser el centro de su familia, liderar su familia, llevarla hacia adelante, tratar de que sus hijas entiendan. Todavía una de sus hijas está intensivo porque sufre de asma y cuando se enteró de la noticia parece que tuvo un paro respiratorio o algo por el estilo y está un poquito mal de salud. Yo tengo un video que quiero presentarles a ustedes que encontré en las redes sociales de Vanessa que aumentaron de un millón de seguidores, ya lleva casi cuatro, ocho millones de seguidores, de un millón a ocho. Imagínense ustedes, aumentó porque todo el mundo le ha dado apoyo a ella y era de esperarse y van todos los mensajes que se ven en su cuenta de Instagram ha hecho que ella tenga un apoyo. Entonces vamos a ver este videíto donde se ve a la niña que murió allí con su madre cantando una canción. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Nada. Vemos esa conexión y es difícil. Madre e hija. Es un poco difícil. Para que vayan entendiendo esa unión que había entre las familias. Aquí hubo una cercanía muy grande con COVID. Porque a los dos les gustaba el baloncesto. Pero se nota que también tenía un acercamiento con Vanessa. Y en ese video me gustó presentarlo porque de verdad era una familia sumamente unida. Y lástima que la vida no es justa siempre. Que no siempre las cosas malas le pasan a las personas malas. Sino a las personas que tienen... O sea, a las personas más buenas, las que aman más a su familia, las que están más concentradas en su familia. Pero nada. Vamos a una fase y cuando retornemos. Hoy tenemos cine. No sé si Darby viene por ahí. Con el comandante. Hoy tiene tiempo. Que no diga que no. Un saludito a la niña que siempre no se pierde este programa. La hija de mi amigo y hermano Chilico. Darla. Un saludo para Darla. Que siempre está activa junto a su padre y su madre. Darla, hola. Vamos a la pausa. Saludo para Darla. Y nada, vamos a buscar que el flaco llame a Darby. A ver si viene por ahí. Vamos a llamar a Darby. Así que ya no te desayunas. ¿Para qué hoy? No te desayunas. No te desayunas.